Cada experiencia vivida, cada situación de nuestra vida, la historia recorrida hasta el día de hoy, desde nuestros primeros años en el colegio, las primeras semanas de experiencia en DC, los problemas y dificultades sirven para llegar a donde estamos, indudablemente todo para bien, no importa de donde venimos, no importa entonces hacia donde vamos, lo que queremos ver, tenemos diferentes historias, pero nos une una misma pasión, la experiencia en DC, somos autores de nuestra propia historia, los diseñadores de nuestro destino, la pluma la tenemos nosotros y estamos describiendo nuestra propia historia, creemos en un mejor futuro, creemos que podemos superarnos, creemos en crecer y ser mejores personas, tomamos el riesgo de cambiar, de explotar nuestras capacidades, la mayor ventaja es que hemos comprendido lo maravilloso de vivir con el poder del amor, lucharemos con coraje, corazón y confianza por alcanzar nuestras metas, sabemos que no será fácil, pero disfrutaremos el camino, merecemos ser felices, activos para ser felices, para aportar algo, agregar valor a este mundo, para sencillamente ser lo mejor que se puede ser, la mejor versión de nosotros mismos, y perseguimos nuestra felicidad con amor, alegría y libertad, el universo no sabrá aportar, pero verán que sabrá aportar, nos mostrará un mundo con los brazos abiertos, con recursos ilimitados, llevo de abundancia para crear un mundo mejor, podemos decir que nunca hubo tantos retos que hicieron de esta promoción, la unidad que es ahora, una unidad que con temor va a enfrentar un futuro incierto, y espera de siempre, dentro de 5 años, nunca dejé de levantarme cada vez que caía, ¡Bruja 2017! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!